Choferes y concesionarios de la Ruta 100 a Mozoc cerraron la circulación en la Vía Corta Santa Ana a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, piden a las autoridades que retiren a la Ruta Express de Oriente, pues afirman que no cuenta con los permisos papeles y se metieron de manera ilegal a su derrotero robándoles el pasaje, ya llevan varios meses con este problema y al no recibir respuesta decidieron cerrar la vialidad, lo cual ocasionó tráfico interno en las vialidades cercanas. Ya estuvo bueno de tantas afectaciones, lo único que queremos es llegar bien a nuestro destino, es llegar bien a nuestros lugares de trabajo y que eso los únicos que lo dan son Ruta 100 que desde hace más de 10 años han venido dando un buen servicio.